¡Muy buenas retras a la mando! Y estamos de nuevo en un nuevo vídeo Y vamos a ver qué es lo que nos espera después de estos dos grandísimos mundos Que desbloqueamos y parece que esto es un punto medio, ¿no? Pero cuidado, cuidado ¡Ostras tú! ¡Bowser! ¿Qué hace Bowser aquí? ¿Nos tocará pelear contra Bowser? No, nos lleva a otro lado Nos acaban de secuestrar ahora mismo, ¿vale? Dice, con mil cañones por banda, jungla sirope ¿Cómo que jungla sirope? ¿Nos han metido en un nuevo mundo? ¿Esto es un mundo extra o algo? Vale, ¿cómo no? Típico mundo Vamos a tirar esto ahí Llevamos las bolitas Perfecto Quiero Que esto era así, ¿no? Justo, 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 siempre pasa igual, ¿eh? Vale 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 Vale, perfecto, por aquí, bien Supongo que es por aquí arriba, ¿no? Aquí no te da tiempo a bajar Así que no te da tiempo Venga, vamos rápido Vámonos, vámonos Mario, sube, sube, sube Tarda un poquito con las cuerdas, ¿eh, Mario? Está un poquito de fondón Venga, vámonos Vamos, vamos, vámonos Vale Vale, perfecto Un power up Venga, vámonos con el power up Perfecto, bien Todo, todo, todo acorde Así me gusta Vale A ver A ver, salta Vale Perfecto Casi creo que me comía Lo que es la bola, ¿eh? Casi me comía la bola del cañón Vale, tenemos las dos moneditas De este nivel No sé si este nivel se puede repetir Si se va No se podría repetir, ¿no? Entonces no conseguir las estrellas No Agua, no Por favor Oye No, no Encima misiles son dirigidos Encima que son de estos dirigidos Qué mala gente Vale, vale Media Es que lo voy a venir, ¿eh? No, 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 no 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 Uf, la moneda Vale, tenemos la moneda He muerto, pero tengo la moneda Por favor, cuidado Vámonos Bien, vámonos Aquí, aquí, ahora sí La champi La champi, la champi La champi, la champi La champi, la champi La necesito sí o sí, ¿eh? Mmm Casi, chicos Esto está ahí Estoy en tensión Estoy en tensión, ¿vale? No No, no Es que, claro Tampoco puede ser tan cerca De la gente No, de la gente De los bichos No Otro de estos no Baja, 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 baja Vámonos Uf Lo que he visto yo Que he estado a puntísimo de morir Voy sin vidas Y contra Bousy Y contra Bousy No Bousy va a ser complicado Ganar, ¿eh? ¿Y cómo se gana este tío? ¿Cómo se le gana? Ah, vale Ya sé cómo se gana Ven para acá A por él A por él A por él No, a por mí A por él Vale, y se chocan Sé que los misiles Tienen que ir a por él Por lo que veo Vale Vale Ah, sí Creo que sí ¿Veis? Así, vale Ya sabemos cómo se gana Más o menos La cuestión está En estar aquí Bocabajo Con un poquito de cuidado No Estamos a una vida, ¿eh? Oh, que se cambian Se cambian, vale Increíble Venga, Bousy Por favor Este va a hacer Que dure un poquito más El nivel Creo yo Venga, saca los torpeditos Por fa Vale Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Ay, que me choca Si me choca También me hará daño Así que cuidado Cuidado Bien, bien Hacia abajito Hacia abajito Ahora seguramente Vuelvan a venir los torpedos Hay que ir con cuidado No, de abajo no De abajo no Vale, no se han chocado Perfecto Venga, saca el torpedo Saca el torpedo Saca el torpedo Estoy aquí impaciente No quiero morir ahora Que te cae un toque Vale, vámonos No, no No He intentado subir Pero no estaba No, no Qué mala suerte Este es un nivel de esos Complicados, vale Es un nivel de esos Que a nadie le gustaría jugar Vale Ah, mira Sí que se puede repetir Vale Sí que se puede repetir Un nivel de esos Que es horrible Con mil cañones por banda Cuidado Con mil cañones por banda Ya podíamos haber empezado Bueno, sí Es de checkpoint Menos mal Iba a decir Es que pensaba Que había empezado Desde ese Pues Pues Odio este nivel Definitivamente Odio este nivel Vale Saca el champi de ahí Vale Explota Perfecto Vale El champi La flor La flor La flor Vale Se choca No Vale Pero podemos conseguir Esta moneda Por favor Que está súper fácil Bien Tenemos moneda Vámonos 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 Podemos sacar de aquí La otra Por sacar Se nos hace falta ahora No Torpedito Torpedo Pero se torpeda Gira más veces De las que se podía girar En este juego Vale Con tranquilidad Ahí está Se choca Oh Perfecto Vámonos Vámonos Cuidado que se va a venir A por nosotros A por todas Tranquilo Abajo Bien Bien Hemos llegado hasta la zona De Bousy De verdad ¿Por qué sigo tragándome Los niveles de agua? No me gustan los niveles de agua De verdad No es broma Y estoy tardando más En este nivel Por culpa de Bousy Venga 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 Tan chulo que eres Ven aquí Ven Bousy Ven Mírame Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Ahí está Perfecto Bien Eso es sencillo ¿Vale? Que se golpee Bousy Es sencillo Ahora que no me choquen a mí Y sin vidas Pues será demasiado complicado ¿No? Conociéndome Da demasiado complicado Vale Bien Hemos conseguido escapar Más o menos decentemente Venga Bousy Ven aquí Ven aquí Ven aquí Crack Ven aquí Ven aquí Mira lo que tengo para ti Tengo nieve Tengo hielo Tengo de lo que sea Vale Ven aquí Vale Perfecto Bien Hay que ir pegado a Bousy Pero sin que nos toque La verdad Porque si no nos quita vida Eh Bousy Cuidado que ahora es cuando van a hacer Torpeo de arriba abajo ¿No? Sí Vale Aquí no se chocan para nada Perfecto ¿Te imaginas que le pudiera golpear así? Sería increíble Pico Y de todo Vale Cuidado que no me está dejando mucho margen Para maniobrar Vale El último torpedo Ahora sí Más o menos a por él Ahí está Perfecto ¿Veis? El nivel tampoco era tan complicado El complicado era Hacerlo con Bousy Que Bousy Bousy La verdad Me ha enfadado Me ha enfadado luchar contra Bousy En esta parte yo pensaba yo Que Bousy iba a ser tranquilo Que iba a ser algo relajadito Pero no Ha sido complicado A ver ¿Qué pasa Bousy? Uy ¿Y la mano esta? Oh No es la misma mano Que nos sacó ¿No? Nos va a golpear Uy Pues le hemos saltado Bien Hemos conseguido salvar Y salir de aquí De una pieza Increíble Vale ¿Y ahora qué va a ocurrir? Pues no Si no me lo preguntéis Eh Sale de aquí Nos va Adiós Bousy Ha sido un nivel Súper extraño Que no esperaba yo Pensaba que íbamos a ir A un siguiente mundo Y fuera Pero no Hay un boss intermedio aquí Vale Y ahora si que Desbloqueamos el camino Hacia el primer nivel ¿No? Hacia el primer nivel Vale No está mal Ah Pero podemos guardar aquí Pues ya sabéis chicos Si podemos guardar Nos quedamos en este punto Para luego ir A por los otros niveles ¿Vale? Espero que os haya gustado El vídeo De este mega ultra nivel Que no esperaba de Bousy La verdad No esperaba luchar contra Bousy Pero bueno Nos ponemos para ir A la siguiente nivel Que es la jungla sirope Como veis Que va a estar un poquito complicada No sé dónde estará el primer boss Pero Vamos a ir haciéndolo Poco a poquito gente Porque hay mucho Que explorar en este nivel Y mirad Lo que es jungla sirope Madre mía Tiene pinta de ser muy complicado Eh Tiene pinta de ser muy complicado Creo que es Sterry Pero no estoy seguro Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Para luego tener Otro video Increíble De la jungla sirope Y nos vemos en la próxima Cracks Chao Chao